Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Sin lugar a dudas Dios es especial, Dios es amor, Dios es Padre. Él nos da la oportunidad de poder estar juntos porque nos ama y quiere que tú y yo escuchemos su voz. Por eso esta mañana te invito a quedarte unos minutos conmigo para así juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes que hoy llega gracias a Bridget Bedbastian desde las Bahamas, la cual le trae como título ¿Por qué no yo? El texto bíblico lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13 verso 12 y nos dice Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Lloré, lloré y seguí llorando, hasta que me dije Está bien, es hora de que salga de esto y lo enfrente con todas mis fuerzas. Ser diagnosticada de cáncer de mama en fase 2 con apenas 33 años fue una experiencia de las que cambian tu vida. Caí en depresión y no era capaz de salir de ella. Escuchar de casos de personas que han muerto a causa de esa enfermedad o de tratamientos a los que tenían que someterse me ponía aún peor. Mi decisión de luchar me supuso un cambio de vida y me llevó a colocar toda mi esperanza en Dios. Cuando dos años más tarde el cáncer reapareció, mi fe se esfumó. Siete intervenciones quirúrgicas, cinco meses de quimioterapia y un mes de radiación después. Estaba desesperada y empecé a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué yo? ¿No he sido suficientemente fiel? Comencé a perder la esperanza y casi me rindo de nuevo. Pero por la gracia de Dios, las visitas a los médicos fueron finalmente reducidas a cada seis meses y luego una vez al año. Bueno, alabado sea el Señor. Los periodos entre revisión y revisión médica no estaban de ninguna manera exentos de problemas. Hubo varios sustos y pruebas durante el camino, pero cada vez que pasaba por un momento de prueba salía airosa recordando que Dios es fiel. Como seres humanos, a veces es difícil conservar la fe. Pero una actitud positiva, el apoyo de la familia y amigos, un montón de oraciones a diario y la lectura de las escrituras son grandes fuentes de estímulo. En una carta dirigida a su hijo Will, Elena de White escribió ¡Satanás lo intentará y te probará! Pondrá en tu camino todos los obstáculos posibles, pero debes seguir adelante con fe, esperanza y valor. ¡Nunca, nunca desfallezcas! Han pasado ya 15 años y todavía estoy aquí para contarlo. Esta experiencia me ha transformado espiritual, física y mentalmente. Hoy en día soy una persona completamente diferente. Dios me ha llamado a este viaje especial que aún continúa. Es por su gloria por la que cargo esta cruz, mientras que me fortalece a mí y a otros. Después de todo, Él nunca nos dará más de lo que podamos soportar. Así que ahora, en vez de preguntar, ¿por qué yo? Pregunto, ¿por qué no yo? Querido amigo, tú y yo podemos pasar por pruebas pequeñas, medianas o grandes. Pero recuerda, Dios está allí para socorrerte. Él quiere tomarte la mano. Él quiere caminar contigo y así darte la seguridad de que estará allí para socorrerte. Confía y Él hará. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!